Hola, bienvenidos a este canal. Ya tienen muchísimo que no hago un video, lo siento, lo lamento, pero aquí estamos de vuelta. Y hoy quiero tocar un tema, no va a ser de maquillaje ni de skin care, sino de cabello. Fíjense que estuve viendo como que hay una nueva tendencia, que puede ser que ya tenga un ratito, pero yo apenas lo descubrí, que es acerca de tener gloss para el cabello en casa. Yo ya sabía que existían, pero solo te lo aplicaban en los salones de belleza y siempre te lo ponían con un baño de color. En un momento lo quise hacer y coticé y costaba 800 pesos con un baño de color en tono negro. Y dije, ahí está un poquito caro porque te dura de 8 a 10 lavadas de cabello. Entonces es algo que si te gusta el resultado vas a tener que mantener. Entonces un día estuve explorando internet y vi que existían glosses, como les mencionaba, para hacerte todo ese proceso en casa. ¿Qué es un gloss? Hay que hablar primero de eso. Es un producto que te pones en el cabello para que se te vea brilloso prácticamente, que tiene ciertas partículas que reflejan la luz en tu cabello y se hace como un efecto espejo. Y también hay ciertos glosses que tienen como productos reparadores. La verdad no soy experta en nada del cabello, pero es lo que entiendo. Que te reparan el cabello, que te lo hacen con menos frizz y te ayuda. Esto lo puede usar cualquier tipo de cabello. En teoría el gloss no tiene color, simplemente es un producto que te da ese brillo, pero en el mercado existen con color. Yo vi este producto con Brad Mondo, ya he hablado de él. Y en los regalitos de Navidad que les subí, vieron que había pedido el producto de Brad Mondo, que es este, es el Super Gloss, que lo compré desde diciembre, bueno, desde antes, pero lo llevo en diciembre, y no lo he usado. Entonces dije, ¿por qué no ahorita es el momento de hacerlo? Y prácticamente estuve buscando como varias opciones desde que vi su video, también se los voy a dejar aquí para que lo vayan a ver si quieren, donde existen otros productos similares que puedes comprar por Amazon. Realmente los productos cuestan aproximadamente entre 400, 500 pesos los botes, y dependiendo por la cantidad que traigan. Yo vi dos famosos, uno de John Frida, creo que así se llama, los voy a dejar aquí la fotito, y vi otros de los de Reiken. Esos se ven que están muy buenos, pero son con color, y como que siento que son más profesionales, y no me atreví, y por eso pedí este. Entonces, yo cuando vi la reseña de Brad, dije, pues se ve medio fake, creo yo, ¿no? Aunque creo mucho en ese hombre, en el video si lo llegan a ver, pues no sé, siento como que le ponen toda la luz en el cabello para que se vea guau. Entonces, como que dije, bueno, lo quiero probar, pero no. Entonces, ando medio escéptica, y dije, vamos a hacer un video para que veamos cómo se usa. Él en ese video explica que necesitas tener tu cabello limpio, por eso estoy recién salida de bañar. Me bañé con un, bueno, me lavé el cabello con un jabón de Lush, que te ayuda a quitar como todo el exceso de grasa, que tiene que estar muy limpio tu cabello, y lo tienes que secar. Te supone que tienes que, eh... que tiene que estar el cabello seco, para que también los productos que tú pongas así de nutrientes, y todo lo que te quieras poner, le ayuda más seco para que se absorba. Es como una esponja. Y también tiene que estar limpio, porque pues también ayuda a que no choquen ahí la suciedad con lo que te estás poniendo. Entonces, eso es lo que me da flojera. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, así es mi cabello natural. O sea, me la acabo nada más de secar con la Dyson, y así es. Entonces, yo quiero que ustedes vean si brilla o no brilla, qué tan, pues, esponjoso está o no, para que veamos una diferencia, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente del producto, pues, viene en un tarrito, como ven, y lo abrimos. Ay, huele súper rico. No sé si les había dicho alguna vez, pero yo tengo problemas en mi olfato, y casi yo no huelo. O sea, tiene que ser un olor como muy específico o muy fuerte. Y este lo huelo así cañón. Me encanta cómo huele. Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, ¿cómo viene? Es una, como si fuera una mascarilla. Ups, ya tiré un poco. Como si fuera una mascarilla, así, de las que te pones en el baño. Y la textura, pues, es así como, pues, como si fuera una crema para peinar. Entonces, ¿cómo se utiliza este producto? El producto prácticamente es embarrártelo en todo el cabello. Y tienes que esperar 20 minutos con el producto puesto para que después te lo vuelvas a lavar y lo vuelvas a secar. Recomiendan que cuando te pones estos tratamientos, selles todo con calor. Es decir, te lo planches o te hagas ondas para que, pues, como reaccione más y como que se selle, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser colocarlo en todo el cabello, hasta en la raíz. No tiene ningún problema con que te lo pongas en la raíz. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a ver si funciona. Les digo, estoy un poco escéptica. Y realmente dicen que no necesitas como ser perfecto ni ponerte como... ¿Cómo decirlo? Así como si tú estuvieras pintando el cabello que tienes que ser súper específico para... ¿Dónde? ¿De verdad? Sí. A ver... Un besito. Entonces, lo que vamos a hacer... Les digo, no tiene que ser como una aplicación súper pareja. Como si fuera un tinte. O sea, sí ponerlo en todo el cabello, pero no es como que tengas que tener mucho cuidado. También eso fue algo que me gustó porque yo les digo, soy pésima con el cabello, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agarrarlo así. Un chongo. Voy a agarrar así el producto con mi mano y me lo voy a ir poniendo en todo el cabello. Tratando de, pues, obviamente sí sentir que... Que lo estoy saturando bien, ¿no? En todas partes. Y recomiendan utilizar un peine como estos para distribuir como bien el producto a lo mejor en ciertas fibras que no entro bien, ¿no? Entonces voy a hacer este proceso y ahorita regreso con ustedes. Fíjense que ahorita que me lo estoy poniendo me hueló como a tinte. O sea, al principio cuando abres el bote huele súper rico, pero ahorita que me lo estoy poniendo les prometo que me huele como a tinte de cabello. No sé si eso sea bueno o sea malo. Porque en teoría, pues, tiene pues, partículas reparadoras para el cabello, ¿no? Entonces, pues... Pues no lo sé. Eso me hace dudar un poquito qué tan bueno es para nuestro cabello, pero... Pues es un dato que nada más les quería compartir. Que tal vez es importante que sepan, ¿no? También, no sé... Ahorita me estoy cepillando el cabello para distribuir el producto bien. Y no sé si les ha pasado si se llegan a pintar el cabello que se siente como... como que te duele. No sé si... Si me hacen toda esa sensación de cuando se pintan el cabello entonces siento así eso, ¿no? Pero... Pues bueno, ya. Creo yo que ya me lo coloqué en todo el cabello. Y ahorita lo que tenemos que hacer es esperar 20 minutos lavarnos el cabello y al final, pues, secarlo y así, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es amarrarlo me voy a poner unas mascarillas me voy a empezar a maquillar para aprovechar el tiempo y voy a regresar con ustedes ya una vez lavado el cabello para que, pues, no hagamos trampa y aparezca toda bella con mi cabello súper glossy, esperemos. Sino que sí vengan conmigo en todo el proceso. La aplicación fue bastante rápida. Me tardé... ¿Qué será? Según la cámara unos 8 minutos y también de producto entonces me gasté solamente un tercio del producto que yo creo que está bastante bien nos va a durar otras dos aplicaciones si es que nos gusta entonces, pues, es una buena inversión digo, yo tengo el cabello yo digo que es cortito entonces también hay que tener eso en cuenta a la hora de comprar estos productos el largo y cuánto te van a durar. Entonces, vamos a esperar a que esto haga acción me bañe o me lave el cabello y nos vemos ahorita en unos 2 minutitos. Listo, ya regresé ya estoy súper pintada y ahora sí presentable y, pues, ya me quité la toalla ya me lavé el cabello no me puse acondicionador y no traigo puesto nada generalmente yo pongo el Bumble & Bumble el Invisible Oil o me pongo algún otro desenredante pero ahorita no quiero probar nada para ver con ustedes pues cómo se siente miren, se desenreda súper fácil está súper padre cuando me estaba bañando sentí o sea, cuando estaba quitando el producto que se sentía muy suavecito mi cabello y me gustó esa sensación y ahorita pues lo sigo sintiendo o sea, no es como que se haya quitado así como cuando te pones acondicionador hagan de cuenta que se siente así pero como que se mantiene en el cabello ¿no? entonces pues miren se cepillo súper fácil estoy usando un wet brush para que no se me lastime el cabello y ahorita lo que voy a hacer voy a secar el cabello con mi Dyson voy a utilizar el cabezal de la secadora y también voy a utilizar el adaptador del cepillo que es como siempre me lo seco y vamos a ver la diferencia de cómo de cómo se ve entonces ahorita les muestro pues bueno amigos ya estoy peinada y pues siento mi cabello como si me hubiera puesto crema para peinar o sea como que tiene un residuo y sí me lo lave muy bien vi otra reseña que decían que pasaba eso y sí sí lo siento pero a la vez lo siento suavecito o sea sí se siente sí se siente suavecito del brillo que es realmente lo que nos interesa sí se ve un brillo más o sea no sé si ustedes lo pueden llegar a ver no lo siento así como wow ¿no? así como súper súper brilloso pero sí siento que se ve un poquitín más sano y eso me gusta entonces voy a ver ahorita si salgo al sol y veo a ver cómo cómo se me ve pues con luz natural y ya les estaré platicando pero la verdad es que no me arrepiento de haber comprado este producto si es algo que volvería a usar es un proceso un poquito largo ¿no? lavarte el cabello secarlo volvete a poner secarlo ¿no? tal vez a la próxima voy a intentarlo con el cabello sucio este a lo mejor de un día que esté sucio y veamos si hay alguna diferencia ¿no? porque sí es un poco engorroso pero ya que te lo pongas lo laves y que tengas este efecto está súper súper bien y ustedes díganme si probarían este producto no olviden suscribirse a mi canal dale like si les gustó este video compartir comentar y compartir con todos sus amigos y aquí les dejo unos videos sugeridos que sé que les pueden llegar a gustar y nosotros nos vemos la próxima semana adiós